Ahorita estamos trabajando con la Olimpiada, está ya prácticamente sembrada hasta el campeonato nacional, la Olimpiada Nacional, porque en 2016 se arrojó como la número uno del país en su categoría, entonces eso le da el derecho a pasar directo hasta la Olimpiada. Hemos estado trabajando mucho su fuerza, April ahorita está trabajando fuerza, la elasticidad de por sí, ella es una chica muy elástica, pero sobre todo nos hemos concentrado en eso, en fortalecer musculatura en ella. De hecho ahorita está preseleccionada, ahorita según lo que tenemos entendido, la niña que estaba en la selección nacional en su categoría acaba de cambiar, ya no puede estar en juvenil, cambió de categoría, entonces la número uno es April, entonces lo más seguro es que la llamen al Senar.